Los cuestionamientos del presidente norteamericano Donald Trump al trabajo periodístico de CNN se remontan a la campaña por la presidencia, pero se intensifican cada día con críticas frecuentes al cubrimiento de la cadena de televisión sobre el acontecer presidencial y de sus asesores. Se ha vuelto común en las redes sociales de la Casa Blanca desde su posesión la inclusión de mensajes con críticas sobre las versiones que se difunden, como este sobre una supuesta relación Washington-Moscú en el que el presidente Trump critica la difusión de noticias falsas que hasta califica como teorías conspirativas contra su gobierno. La mala relación entre el mandatario y CNN se hizo más evidente durante la primera rueda de prensa tras su posesión y tras sus críticas se negó a responder las preguntas del periodista Jim Acosta de CNN presente en el evento, que hasta casi termina antes de lo previsto con su primer encuentro con la presidencia. Una mala obra de CNN con el presidente Trump, que ahora fue para los periodistas Thomas Frank, Eric Lindblow, asistente del editor gerente de la oficina de CNN en Washington, y Lex Harris, jefe de la unidad investigativa y que comenzó el jueves pasado con la publicación de una noticia que daba cuenta de la supuesta reunión entre Anthony Scaramucci, uno de los allegados al presidente Trump y el jefe de un fondo de inversiones ruso Kirill Dimitri, que según se afirmaba habría tenido lugar en fechas previas a la investidura del presidente norteamericano. La noticia fue retirada a pocas horas de su publicación con argumentos como el que no cumplía con estándares editoriales de CNN, y generó acciones como el pedido de disculpas a Scaramucci, que fueron aceptadas. Aunque aún no queda claro que aparte de lo publicado es lo considerado como incorrecto, o si continuará o no la eventual investigación sobre los hechos narrados por los tres periodistas, la actitud de los comunicadores ya ocasionó su despido por parte de CNN, una decisión de la cadena a la que el mandatario norteamericano le restó credibilidad y que fue cuestionada hoy martes por el presidente Trump a través de su cuenta de Twitter, en donde además pone en evidencia las críticas frecuentes que recibe de la cadena.